Bien amigos, continuamos, estamos desde la base de Canelones Emergencia, concretamente en Progreso, a recordarles además, tenemos el teléfono por acá, de que está bueno los mensajes de prevención de los médicos amigos de Canelones Emergencia, pero también está bueno tener una emergencia de respaldo, siempre está buena una emergencia de respaldo. Y Canelones Emergencia también ahora está en la zona, está en la Paz, en la Piedra, está en Progreso, le doy un teléfono, que va a salir en pantalla porque Rodrigo lo ubica por allí, pero lo vamos a reiterar, 2369, que es Progreso, 3098, pero mire que atiende la Paz, atiende las Piedras también, atiende la Ciudad de las Villas, 2369, 3098, asistencia más segura, Canelones Emergencia con varios, mira todo lo que atiende, Aguas Corrientes, Campo Militar, Canelón Chico, Juan y Col, La Paz, Las Brujas, Las Piedras, Los Cerrillos, Parahortaje, Paso del Bote y Progreso. Les recuerdo que, bueno, a ver si las podemos mostrar con Rodrigo por allí, tienen, no sé si están todas ahora acá, ¿no? Pero tienen muchas unidades nuevas, que las hemos mostrado en más de una oportunidad, y está bueno que se rime a consultar, ustedes pueden ver, 2369, 3098. Seguimos charlando otra semana más con la doctora Natalia Cata, que sos especialista en... No, estoy estudiando neonatología, estoy haciendo neonatología. Pablo Noli, el otro médico, sí, es especialista. También, es pediatra y está haciendo neo también. Y está haciendo, están los dos estudiando. Bien, profesionales de punta, aquí en Canelones Emergencia. Decíamos la semana pasada de las situaciones de riesgo, de factores problemáticos que tienen que ver con ese amigo silencioso, le quiero recordar a los televidentes, que tiene que ver con el corazón. Y bueno, y desarrollamos el tema de las comidas y el tema de los trabajadores que muchas veces no tienen tiempo, y cómo recordar la sesión a la dieta. Y de los niños, ¿cuánto influyen hoy en la educación del grande? Todo tuyo, mirofo. Bueno, en sí, a grandes rasgos fue lo que tú dijiste. Partamos de la base que, como toda, o la gran mayoría de las patologías, de las enfermedades, en medicina, su base está en la, como decíamos, en la malnutrición y en la falta de ejercicio. La nutrición ya hablamos la semana pasada, un poquitito. Yo salgo a comprar o salgo a pagar alguna cuenta o voy a llevar el niño a la escuela y ya caminé. No. Ah, aclare. No, no, no. Por eso estamos hablando. De la nutrición que es más o menos, hablamos de grandes rasgos. Ojo con lo que son las comidas elaboradas también. Porque uno dice, bueno, para no comer algo chatarra, entre comillas, una hamburguesa, un pancho, lo que fuese, me voy al súper y me pido, no sé, una porción de pastel de carne, por decir algo. Pero esa porción de pastel de carne la elaboraron ellos, obviamente, y no la elaboramos nosotros. Por ende, tienen mucha cantidad de aceite, generalmente, porque no escatiman y no se cuidan, no es comida sana. No es una casa que vendan comida sana exclusivamente, que las hay. ¿De acuerdo? Pero tienen muchas cantidades de sal, que es otra de las cosas que embroman mucho, igual que el pan. Hay que cuidar muchísimas todas esas cosas. Uno cuando indica al paciente o a una persona X... ¿El pan? El pan tiene sal. Que tiene que comer sin sal, una dieta hiposódica. El uruguayo, comer sin sal es prácticamente que le pidas un imposible, porque es así. Entonces, lo que yo le digo a los pacientes es ir transando. Es decir, es un acuerdo, un tiro y afloje. Yo no le digo que deje de comer con sal. Es ir bajando la cantidad de sal de a poco, hasta que coma sin sal. Porque los alimentos ya de por sí tienen la cantidad de sal, la cantidad de sodio suficiente. Y no es necesario agregarle más sodio del que tienen. A alguna vecina o algún vecino que está cocinando, yo he hecho esta prueba y a mí me ha dado resultado. De repente, en vez de echar la cuchara de sal, que para este guiso, para este puchero, la cucharada media. Yo me asunto, doctora. Pero irle retirando en ese momento, o no echarle una vuelta, a ver qué dicen los comensales. Lo ideal sería, primero, no cocinar con sal, y después, fundamental, no llevar el salero a la mesa. Porque si uno lleva el salero a la mesa, ya la deja servido. Creo que lo prohibieron los restaurantes, ¿no? Lo prohibieron los restaurantes, sí. Sí, sí, por suerte, a poquito se van implementando algunas medidas, por más que la mayoría no les guste, pero es sano, de sacar la sal de las mesas. Hay que mantener un plan de vida saludable, hay que, a la medida de lo posible, cocinarse los alimentos en la casa, sin sal, porque, como dijimos, ya los alimentos tienen la sal, el sodio necesario. Si no les queda de otra, cuando van a comprar una comida que ya está elaborada, obviamente, pedirle que no le agreguen más sal de las que tiene. O a veces uno llama a una casa de comidas para encargarle X cosa, o una milanesa con algo, ¿tá? Y, bueno, en vez de ser la mía de esa frita, bueno, que sea al horno. Son pequeñas cosas, perdón, que se pueden ir haciendo para variar un poquito, y para que sea el alimento un poquito más sano. Después, otra de las cosas que traen sal, y que a veces uno no lo toma como algo grande o preocupante, pero es el pan, ¿tá? Porque es algo de todos los días, algo que uno no le da mucha importancia, pero es uno de los alimentos que más sal tienen. Convengamos que hay pan y galletas sin sal. Hay fiambres sin sal. ¿Fiambres sin sal? Hay fiambres sin sal, hay jamón, quesos magros sin sal, hay una cantidad de fiambres que vienen sin sal. Hay hamburguesas bajas en sodio, y las hamburguesas de laboral, las de las cajitas. Como médica, y en varias charlas habrás estado, y capaz que en algunos foros, a nivel internacional, ¿hay conciencia del tema de sal? Hay conciencia, igual que acá, pero simplemente a poco. Ese es el tema. Uno, como decíamos, es el enemigo silencioso, como no da síntomas, yo me siento bien, no tengo problemas, no me duele la cabeza, ando. Entonces, ¿para qué voy a cambiar mi dieta si yo estoy bárbara? En el tema de la mujer embarazada, o cuando la lactancia, pregunto por ignorante, ¿influye que coma la sal la madre en que se acostumbre el bebé? No es el tema de que... ¿Va al pecho? No es el tema de que se acostumbre, es el tema de que la sal influye en el organismo, en una mujer embarazada, o en otra que no está embarazada, pero el tema de las mujeres embarazadas tienen más riesgo de complicaciones en el embarazo. Ajá. Ese es el problema. El problema tiene el riesgo de sufrir preeclampsia y eclampsia. ¿Qué es eso? Que son... La preeclampsia es deseada en la final del embarazo, en la etapa final del embarazo, sobre todo en el parto, ¿de acuerdo? Cuando aumentan las cifras tensionales por determinado valor, las cifras de presión arterial, hay un aumento del edema, la retención de líquidos famosa, y proteinuria, se empieza a eliminar proteínas en la orina. Eso se llama preeclampsia. Y la eclampsia sería ya una complicación mayor de la preeclampsia, de acuerdo que cuando se da en el parto propiamente dicho, cuando la mamá empieza a convulsivar o entra en coma, en el momento de dar a luz. De dar a luz, no, perdón. Dar a luz es la expulsión del placenta, en el momento de tener alueve. O sea que influye también en esos casos y mucho. Ni que hablar, como hablábamos al comienzo, creo que en la otra entrevista, la semana anterior, la gente mayor, la que ve más asiduamente al médico, quizás ya largo, ¿no? Porque ya viene con cosas que cometió mal, que comimos mal, ingerimos cosas mal, pero está más cerca del médico, más cerca de, esto me hace mal, la sal me la quito el médico, el tema es llegar antes a que no te lo quiten. Justamente, ese es el tema. Por eso yo siempre insisto mucho en la educación desde la base, ya que cuando uno es chiquito, en los niños, y como digo, los niños van a ir educando a los padres, si es que los padres no educan a los niños, eso depende mucho del nivel socioeconómico y cultural que tenga cada familia. Hay que educar a todas las personas, y es difícil, uno puede hablar mucho, y decir, hay que hacer esto, hay que hacer ejercicio, no sirve la caminata en la cortita, hay que tomarse, aunque sea media hora en el día, 15 y 15, de un paso enérgico, vigoroso, caminar, pero por más que uno diga y uno eduque en salud, si la persona, exacto, no lo aplica, por más que sea consciente de lo que uno le dice, porque sabe, y lo toma, recibe esa información, pero si no la aplica, es difícil de que se pueda lograr. El tema es ese, el uruguayo cuesta mucho comer sano, le cuesta mucho comer sin sal, le cuesta mucho comer sin carne, o por cantidades pequeñas de carne roja, le cuesta mucho inclusive incorporar el pescado una vez a la semana, incorporar las 5 porciones de frutas y verduras diarias, son pequeñas cosas que a la larga van a sumar... y alejar ese amigo que no es tan amigo, silencioso, el enemigo, el enemigo, que está allí, sacarlo arriba de la mesa, no sé, por vida, porque siempre que estamos vida, hay posibilidades de estar enfermo, hay que llegar de la mejor manera, exacto, con la mejor calidad, la mejor calidad, Natalia, te dejamos y volvemos la semana próxima, bueno, como no, un gusto, gracias,